Este tiempo que he estado acá lo hemos aprovechado bastante bien para trabajar, para ponernos en forma y bueno, yo creo que ya en estos próximos días a disposición obviamente del cuerpo técnico para que ellos tomen sus decisiones y es el momento de jugar. La Copa sin duda que ha sido un golpe anímico fuerte para nosotros, teníamos una gran expectativa de clasificar, este es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene todas las condiciones y toda la capacidad para ser protagonista y de seguro hubiese sido una chance muy importante para esta institución. Pero bueno, ya está, hay que dar vuelta a la página y pensar en el campeonato, aunque no hemos comenzado como queríamos, sabemos que esta es una situación que se va a revertir en cualquier momento por la condición del equipo, porque contamos con jugadores de gran capacidad y con jugadores ganadores.